Buenas tardes compañeros, buenas tardes compañeras. En primer lugar, plantearles que esta marcha no fue obra de la magia. Esta marcha fue una construcción muy importante que hemos hecho todos los compañeros y compañeras que nos metimos a recorrer escuelas, a recorrer hospitales, a recorrer barrios para indicar que los derechos de todos y todas están siendo vulnerados cuando los gobiernos aplican ajustes feroces sobre nuestras espaldas. Por eso, esa consigna central con la que convocamos ha sido la consigna que trabajamos en cada uno de los lugares. Y claro está que cuando hicimos la multisectorial que convocamos desde Aten Capital dijimos con claridad que este era el inicio de un plan de acción que vamos a tener que llevar adelante si el gobierno no escucha, digo para responder a ese estudiante, ¿cuál era el plan B? El plan B ya empezamos a discutirlo y es que vamos a poner en marcha todas las acciones necesarias para que no se toque un solo derecho de ninguna infancia ni adolescencia. Dicho esto, compañeros y compañeras, desde Aten Capital planteamos con claridad que está vedado no solo el gobierno ataca la 2302 con la acordada no brindando justicia a los niños y niñas, sino que también ataca la 2302 cuando no garantiza derechos. El día lunes en la escuela 175 una compañera trabajadora de la educación tuvo una descarga eléctrica y terminó hospitalizada. Dos días después fue un trabajador de una empresa que presta servicios de mantenimiento para el consejo y también terminó electrocutado. Este gobierno no le garantiza a nadie tener escuelas seguras y cada día más nos acercamos a que se produzca otra guada San Roque. Entonces defender la 2302 es defender el derecho a la educación y defender el derecho a la educación es defender escuelas seguras. Por otro lado, también defender la salud. No hay médicos, no hay profesionales, no hay ni siquiera curitas en los hospitales. Por lo tanto, defender la 2302 también es exigir el presupuesto en los centros de salud y en cada uno de los lugares para que toda la población acceda a un derecho básico como es el derecho a tener asistencia para tener una vida plena. Y por último, compañeros y compañeras, y no menor, porque nosotros desde Aten Capital en el día de hoy somos parte, además de esta enorme marcha que nos pone felices a todos para defender la 2302, somos parte de una jornada de lucha nacional. Los trabajadores y trabajadoras de la educación hoy han realizado en diversas provincias acciones, algunos con retiros como nosotros, otros con paro, porque la Cetera nos ha dado la espalda y hay más de 10 provincias en lucha, entre ellas Jujuy, donde el gobernador Morales quiere avanzar por una reforma totalmente represiva y autoritaria, pero también en Salta, donde gobierna el peronismo, pero también en Santa Cruz, donde gobierna el Frente de Todos. Entonces, la Cetera nos puede mirar para otro lado y en este Día Nacional de Lucha que hemos llevado adelante los trabajadores y trabajadoras de la educación, decimos basta de tener salarios bajo la línea de pobreza, basta de que cercenen nuestros derechos avanzando con la flexibilización laboral y basta de no garantizar los derechos de las niñezas y adolescencias. Gracias compañeros, gracias compañeras.